Muy buenos días para ti Pidel y buenos días para todos los cubanos que a esta hora están con la revista informativa de la mañana. Nos separan dos horas de diferencia con La Habana y hace un calor alrededor de 33 grados de temperatura porque estamos viviendo el verano argentino. Te comento que justo estamos en Rosario, la ciudad natal del Che, donde el Che radicó los primeros años de vida. Luego tuvo que trasladarse hacia Altagracia por los problemas de salud, los problemas con el asma. También la ciudad de Leo Messi, quien es una figura importante dentro del fútbol a nivel internacional y que además es uno de los jugadores predilectos de nuestro país y por supuesto considerado uno de los peores del mundo. Te propongo hacer un recorrido por los principales momentos históricos de Rosario para que conozcas tanto tú como todos los cubanos que ahora están con nosotros en la revista Buenos Días. Acompáñame. Para curiosidad tuya y de todos los cubanos, Pidel te comento que Rosario no tiene fundador ni años de fundación, sino es un proceso de formación espontánea dado por la situación favorable tanto a nivel geográfico como a nivel económico. Es cuna de la bandera ya que en 1810 y la Revolución de Mayo es el cabildo y sus nuevas autoridades quienes designan alcaldes y gobernadores para toda esta localidad. De hecho, en 1812 era necesario asegurar el dominio del nuevo gobierno patrio sobre el río Paraná para evitar el paso de la Marina Española. Se ordenaron construir baterías a todo lo largo del río Uruguay y del río Paraná. En el Paraná se situaron sobre el pequeño pueblo del Rosario confiando en su mando militar al general Belgrano. ¿Qué hizo Belgrano? Bueno, Belgrano fue quien enarboló la primera bandera de Argentina alrededor de 1812, justo donde estamos ahora nosotros parados acá en el Monumento de la Bandera y donde se encuentran banderas de todos los países del planeta junto a su himno nacional. Acá el Monumento de la Bandera consta de una torre de 70 metros de altura con un mirador, también hay una cripta en homenaje al general Manuel Belgrano y también tiene un patio cívico. Está la llama terna en homenaje a los soldados caídos en la batalla de San Lorenzo. A un costado podemos encontrar también un monumento en homenaje a todos los soldados que cayeron en la lucha por la independencia de las Malvinas, territorio ocupado por los ingleses y que pertenece al área nacional de la Argentina. Para 1880, Rosario ya era el primer puerto exportador de la Argentina. Esto produjo un aumento demográfico importante, atrayendo a corrientes inmigratorias e inmigraciones internas que posteriormente le dieron a Rosario las características de Ciudad Gringa. De hecho, te comento que cerca del río también está el Colegio Español porque hay una migración, una gran migración española en esta región de Rosario. Está situada en la margen occidental del río Paraná, donde puedes observar un delta de islas súper interesantes, pero además sobre el que está enclavado un puerto de 140 hectáreas que maneja tanto cargas generales como a granel. Continuando el río arriba, puedes divisar el puente Rosario-Victoria, oficialmente denominado Puente Nuestra Señora del Rosario y forma parte de la red vial de acceso de la ciudad de Rosario. Su traza continua con la ruta 174 de 60 kilómetros comunica a las ciudades de Rosario en la provincia de Santa Fe y Victoria en la provincia de Entre Ríos. La idea de hacer esta obra nació a principios del siglo XX. Foco educativo y cultural cuenta además con importantes museos y bibliotecas y su infraestructura turística incluye circuitos arquitectónicos, paseos, bulevares y parques. En la ciudad nacieron muchos deportistas consagrados internacionalmente, ya te había mencionado Leonel Messi, César Luis Menotti, Luciana Aymar, Maximiliano Rodríguez, Gerardo Martino, Marcela Bielcia y Mauro Icardi. También se destacan personalidades como Alberto Medo, Roberto Fontana Rosa, Libertad Lamarque, Fito Páez, Antonio Berni, Valeria Maza, entre otros. Es que me hace tan bien, no lo puedo explicar, dar mil vueltas por Rosario, pegadito al Paraná. Por hoy me estoy despediendo desde la ciudad natal del Che y la ciudad de Lionel Messi, considerado por mucho el mejor jugador del mundo. Es decir, Rosario dice adiós al portal web de la revista informativa de la mañana para todos los cubanos. Desde aquí te brindo un abrazo y en próximos espacios informativos estaré haciéndote una reseña sobre otras ciudades de la Argentina. Hasta entonces.